El Eguac, el Eguac Santo Bonito El Eguac, el Eguac Santo Bonito Montando un caballo negro con bandera polora Montando un caballo negro con bandera polora El Eguac, el Eguac, el Eguac Santo Bonito El Eguac, el Eguac Santo Bonito Montando un caballo negro con bandera polora Montando un caballo negro con bandera polora Elegua, yo le canto ahora a Yemaya, yo le canto ahora a Yemaya, ella es la madre del mundo, ella es la dueña del mar, ella es la madre del mundo y ella es la dueña del mar. Elegua, Elegua santo bonito, Elegua, Elegua santo bonito, montando caballo negro, monta de la colorada, montando caballo negro, monta de la colorada, Elegua. Elegua, Elegua, Elegua santo bonito, Elegua santo bonito, Elegua santo bonito, montando caballo negro, monta de la colorada, montando caballo negro, monta de la colorada, Elegua. Pero que que el caballo de Elegua, que corre los caminos y es la verdad, es el niño de anoche y me bendice el rapaz, es el niño de anoche y me bendice y es la verdad mamá. Elegua santo bonito, Elegua, Elegua santo bonito, monta de caballo negro, monta de la colorada, Ponca caballo, pide la gruina Ponca un caballo negro, poncate laριada Cada visequera cortita que no la iba a arrancar Ponca un caballo negro, poncate laFRAST En el buey, en el buey, ya son el que demaye Ponca un caballo negro, poncate la entities Ponca un caballo negro, poncate la iconostia Ponca un caballo negro, poncate lafirast Compadela colorada Montalitao, ayo negro Compadela colorada Montalitao, ayo negro Compadela colorada Compadela colorada El lengua, el lengua, el lengua Compadela colorada En estos mitos nos vamos a cantar Compadela colorada Con esos, digo, digo, digo El lengua, el lengua, tanto bonito El lengua, el lengua Santo bonito Montalitao, ayo negro Color reminiscent Con tanto caballo negro El lengua, el lengua Santo bonito Que el lengua, el lengua Santo bonito Montalitao, gallantu making Compadela colorada ¡Gracias!